Bueno, Kevin, bueno, teníamos a Kevin ahí, bueno, se trata de que Kevin se ha ubicado en la zona, ahí está Kevin, sí. Información en vivo, Raúl. Información en vivo, Raúl. Información en vivo, Raúl. Adelante, Kevin, lo estamos escuchando. Información en vivo, Raúl. Kevin nos está informando, ¿hay alguna dificultad con la señal que viene desde Esparta, una comunidad nativa asentada en el río Marañón? La comunidad indígena de Esparta, ubicada en el distrito de Parinari de la provincia y región Loreto, mantiene desde hace 27 días restringido el tránsito fluvial del río Marañón. Al acatar un paro amazónico en el que mantienen el control de lo que consideran su territorio ancestral. Un equipo de exitosa Raúl visitó hoy la zona de conflicto en el que los pueblos indígenas demandan una urgente atención del Estado debido a necesidades que no fueron atendidas en el circuito petrolero de Loreto. El APU César Llerena, quien lidera la medida de fuerza, expresó que necesitan atención de siete puntos de su pliego de reclamos. Entre ellos, el impedimento de concesionar el OT8 a la empresa Petrotal, reestructuración del Fideicomiso Indígena, mesa de trabajo para debatir la futura actividad petrolera, remediación ambiental para las zonas afectadas, homologación del 2.5 como derecho de las comunidades de las zonas de influencia directa, proyecto de ley para amnistía a favor de indígenas y garantías en derechos de territorios integrales. El tránsito fluvial actualmente se encuentra restringido. Las embarcaciones que atraviesan la zona acoderan en la comunidad de manera voluntaria, mientras que las embarcaciones que intentan acosar sin dialogar con la población son interceptadas y obligadas a acoderar por varias horas como acción radical de su protesta, esto aquí en el río Marañón. Asimismo, la Marina de Guerra del Perú se mantiene en la zona para evitar que existan enfrentamientos o hechos de violencia entre las personas a bordo de las embarcaciones y los pobladores indígenas. Una situación similar, Raúl, se presenta en la comunidad de Félix Flores, ubicada a pocos metros de las instalaciones petroleras de la estación 5 del oleoducto norperuano en el distrito de Manceriche, en la provincia loretana de Datén del Marañón. Allí también los comuneros mantienen bloqueada la carretera Bagua Sara Miriza, a la espera de representantes del Estado y la atención a su pliego de reclamos. Según la Defensoría del Pueblo en Loreto, hasta noviembre del año pasado, la región lideró la cantidad de conflictos sociales a nivel nacional por más de dos años, la mayoría de ellos de carácter socioambiental, que hasta el momento no tiene una atención adecuada a todos sus reclamos. Informo Kevin Rodríguez para Exitosa, la voz que integra al Perú.